Saca derecha, pega la compizar wey Q entra a su derecha, cortame entra Pega la compizar, Walen la compizar primero Walen la compizar primero Es 290 Pega la compizar, pega la compizar Sigue trapeando, sigue trapeando en su esquina Poteame, 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 poteame Pendejo, picaros los dos a los chul 9 new wey, y entraron un bugab Tienen que metarlos detrás, entraba un puro maker wey Mira el bicho, mira el bicho ¿Qué matamos al bicho aquí? Walen la atrás, Walen la atrás Ahí está, ahí está El bicho va a estar, el bicho va a estar 1, 2, 3 Ok, escucha, se lo van a cambiar Y compizarlo al vio Váenle pegando al vio, váenle pegando al vio Váenle pegando al vio, váenle pegando al vio Váenle pegando al vio, váenle pegando al vio Si se pega el compizar, matamos a compizarlo Liberty V, el oculto norte Váenle pegando al vio Váenle pegando al vio, poteen a ellos al campo Poteen al campo, poteen al campo Váenle pegando al vio, pégense, pégense aquí al sur Pégense aquí al sur Hagan full rotación de spells No te tengo que decir eso nunca Ok, combo a las 3 al bicho, le tiran Lo que está de frente, ahí va Espérate, otra vez Paren, 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 paren Ahí va, 1, 2, 3 Oye, ese es pegado, ese es pegado ahí, weis Ese es pegado ahí, weis Uy, quebron, que si se muere el Draco Síganle pegando, sigganle pegando Que se le quede sin más nada Estamos al norte derecha Nama vengan, es masacre Mira, combo a la te puede entrar otro combo gordo Ok, paren, paren de pegarle Pégate Plex, pégate, paren paren de pegarle, 1, 2, 3 ese pega, ese pega, ese pega que no corra, que no corra, miren, miren vuelen otra, vuelen otra, vuelen alrededor tantito de la esquina vuelen, 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 vuelen se quiere ir sur a la izquierda, se quiere ir sur, se quiere ir sur mira, ¿qué level es rec? ok, es el mismo level, mira, ¿cómo le haces al bicho? ¿tienes mana para wey Arkams? sí, sí, pero el juego está a guamas acá guamas, tienes mana, tienes que contestar va a irle pegando al bicho, va a irle pegando al bicho, tienen huevos que están de frente tienen weys a la derecha ¿tienes mana, que guamas? baila a la derecha, guamas baila a la derecha, si tiene mana con vuelo a las 3, paren, 1, 2, 3 ve Plex derecha Plex al norte, al norte ok, mira, Luciano al norte a las 3, 1, 2, 3 Luciano al norte por compisar, compisar, compisar huele a derecha Plex Plex, como te pegues tantito, déjalo que se vaya mejor que se vaya ok, bien, murió, murió, murió aguas, tienen una más red, mira, escucha, se van a cambiar al centro a Edkis Edkis se panique, no tanquea, el de gris 1, 2, 3, pula Edkis, pula Edkis, bailan quitando los potter y le pegas a Edkis, ya no dicen nada Chris, ¿piussan vuelos a Edkis? por el derecha lo vamos a ver, vamos a ver ¿pueda el gordo? combo la 3 a Edkis, combo la 3 a Edkis, combo la 3 a Edkis? 1, 2, 3 3 potter, 4 potter pour eso, todo estamos ahorita puedo nos agarren con Uber ya, Guedan, busa ya, habíamos previmen vean, si una pega, 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 peli, pega ese vato no tanquea de nada, vega man matando por el sur man großes gana mi lugar, dale mi lugar sí, sí, sí si, 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 ya están ahí está, mira, va a ir pegando, va a ir pegando, va a ir pegando full ahí está, ahí está mira, 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 tira, tira, escúntese ¿able entre, entre? ok, ok, se lo puso. Under Striker, wey. ok, Under Striker en el menos entre, al norte a la cual, al sur de Cahamas. se hace a Tricling combo y todos, tira nuevo los magos tienes mana Arkams, tiene mana? si ok, jugué de las 3, 1, 2, 3, ese Under Knight, bien, murió, 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 murió ok, escucha, ¿se lo van a cambiar todos los magos? Ok, mira, Key, vayan pegando a Keyx Pegas aquí über Keyx X en el centro Que no sabes, que no sabes Gual en derecha, Gual en derecha Gual en derecha, Gual en derecha Tú me dices cuando ya no ver Yo pego a la derecha No pego a la derecha Ok, escucha X a las tres Tira un güey de frente Paren Uno, dos, tres Y trapé a todo, trapé a todo Trapé norte y sur Trapé norte y sur ¡A derecha, flex! Ve sur plex Déjame entrar plex No no no, ahí hay una línea El track se muere El track se está abriendo No tirotamos No tirotamos Como a las tres cambiar a su derecha pero bueno a su derecha recetas así una dos tres y si ya estoy moviendo la derecha una dos no lo siguen tanto no lo siguen tanto para allá ya no salía y y y y y no están haciendo daño ya no sé qué les pasó peguen la red peguen la red peguen la red remisión a la derecha a la misión a la derecha peguense aquí peguense aquí peguense aquí alguien peguense a poter a george peguense a poter a george peguense a sur 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 ok como a las tres a rec paren una dos tres pulso y jurito peguen todo peguen todo peguen todo mira aquí te lo damos que te lo damos otra vez paren paren ok aquí te lo damos paren 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 como las tres paren de escape voy de frente una dos tres tres una dos tres gordo y entre la derecha jm derecha jm norte derecha como las tres a las tres como las tres va para depender le va una dos tres maten a la izquierda deja maquinarla vale norte vale norte vale norte vale no lo veo vale 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 su izquierda con con webs 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 bolivar se agarra misión esperate que no hay visión tan que igual ahí vale ok igual ahí ya no lo hagan tanto porque el estado no van a crema cuéntale un compas arganaz al sur al medio de todos cuéntale un compas arganaz tiene mencio tiene mencio como digas arganaz al medio va una, dos, tres es bajito wey wey ya ya escucha wey gos al sur a las tres gos dos tres gos 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 allen gos h gos j and gos gos cuando pegue voy a contar un combo y paran como wave 1 2 3 sale eduardito talibán 1 2 3 Ah, se metió a la derecha, está bien, está bien, está bien, está bien, ahora está puro esquina Cuenta un combo, cuenta un combo, cuenta un combo, cuenta un combo Ok, escucha, combo a las 3, paren, paren, paren 1, 2, 3, ¿tienen wave? Está bien, está bien, jueganlo normal Murió, murió, murió El bicho, 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 entre en la esquina, entre en la esquina sur Sígueme, los Syrax Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo, Syrax ¿Tienen un número, güey, eso en el stack, no, güey, tiramos waves ahí, tenemos mejor visión de X, güey El bicho, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho, no tiene ni una potter, güey, no tiene ni una potter, güey, tiene visión de todos Peguen al bicho, peguen al bicho, mira, cómo le estás al bicho, paren, tírale, güey, esa izquierda duplex Ahorita, ahorita, eh, desintegra tu, tu izquierdas que era para pujar al esquina Mira, güey, a las 3, güey, tira sube duplex, 1, 2, 3 Ok, mira, al norte se pasa, Kukimón, 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 Kukimón Eh, pegada, no sube, no sube ese, parenqueo, bien Ok, venga sur, venga sur, venga sur, venga sur ¿Cómo da el bicho todos? ¿Cómo da el bicho todos? ¿Cómo da el bicho? Ok, cuéntala 1, 2, 3, jol el bicho, jol el bicho Vayan pegándose, vayanse pegando, güey, en la izquierda para que ellos, pujarle ahí el ghost a la verga, para que pierdan ese, pujarse el ghost Escucha, escucha, nadie fiende el bicho a las 3, tira su bejera y plexi, tú Siracus, 1, 2, 3, se puso tamo Ok, no, 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 yo tengo güey, yo tengo güey, yo tengo güey, yo tengo güey Ok, como güey, como güey, como güey, si lo guste, ok, como güey, primero, ok, güey, ahí va, 1, 2, 3 Ok, mira, cuéntaselo, André, alquilita 200, alquilita 200, alquilita 200, alquilita 200, alquilita 200 Ok, mira, al norte es Siracus, no lo adviertan, no lo adviertan André, strike a las 3, André, strike Ahí está, 1, 2, 3, tienen el CD, tienen el CD, bien, ok, péguense, péguense, péguense Vuelen alrededor, vuelen alrededor, vuelen alrededor, quiten Ok, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho, ¿cómo lo haces al bicho? Ahí va, 1, 2, 3 Fula al bicho, fula al bicho, fula al bicho Te vamos a cambiar ahorita el link y si se pega por la derecha Poteenlo, 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 poteenlo Talibán, talibán, es que podemos hacer algo gordo Talibán, ¿no es mejor de la derecha? Si uno es derecha y puede meter a Ghost, güey Este güey no tiene Potter, güey, no hay mejor target que este, güey Por eso, el peor es que tengo que ponerle otro El franco está al final ¿Ese que tiene mana? No, 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 no ¿Cómo van las 3? ¿Cómo van las 3? ¿Cómo van las 3? Sí, tiro, güey, tiro, güey Bien, pote, poteenlo Poteenlo, poteenlo, poteenlo ¿Te moriste talibán? No, no, cómo van, no Péganlo, 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 péganlo Péganlo, péganlo, péganlo Péganlo, péganlo Péganlo, péganlo Corta las matas y gualea Corta las matas y gualea Corta las matas y gualea Corta, se va a escapar por ahí Corta, corta, corta Péganlo Váganlo Termina Nassu, güey ¿Quién se murió? No Váganlo, poteenlo, poteenlo No sé, está llorando Ya, como lo estás a equipar Emparen, emparen Los magos de frente tiran, güey 1,2,3 que lo siguieron la basura gerardo para que se mueven tanto trapeado no te muevas a su rupea no te muevas a su rupea púchalo al mí no te muevas a su rupea se va a salir por guayaba sal york ok cómo vuelan a ustedes a x cómo es 1,2,3 bien pote a la basura menos suban yo con un sumo pon a para el puro Drugi pon a para el puro Drugi no pael puro Sources poma el puro Sources pon a para el puro MACHO pon a para el Sources ok ok quédense arriba quédense arriba aquí otro plan Omg los esquinas ven aquí abajo lo que no estén la hecha al play Bass va a ir pegando a los Sources eh Ben pétanlo Sources mira play Dalt está adentro maten a play Dalt si son 280 meta la play Dalt focus en al pescado ok por favor como arriba digan o igual en torredor ustedes y ha ganado de dos personas abajo con todo el combo arriba el macho en el stack mira como las tres a macho púchalo a la izquierda voy a bajar 1, 2, 3 Alguien luchó, voy a luchar a la izquierda Gana al norte, no me escapen Mira, va a caer si gana al norte 1, 2, 3 Ok, bien, sígueme la guardia, sígueme la guardia Yo voy a ganar a los 500 Los que están ganando están peguen a Ghost Oh, peguen al macho, peguen al macho Mira, cómo es de abajo, rápido Van a hacer el push real time, tiran a la usan 1, 2, 3, viene Lolo Agua, jurate Pancho, jurate Gana izquierda, que manico, ahí está Mátenlo rápido, matenlo rápido Ok, mira, escucha, escucha Ok, no, sí está bien, sí está bien Eh, qué pedo Mira, mira, escucha, pa' que se bajen ellos, pa' que se bajen Suban todos, suban todos, los magos no van a estar pernos abajo, dos esquinas abajo Le vamos a contar un combo a Malandro para que baje Ok, bien, Q, bien, Q, bien, Q, bien, Q, bien, bien Mira, como las tres arriba Como las tres a Malandro, suban tantito, pez Suban tantito, pez Malandro a las tres, ahí va Suban todos, rompan la wall Ok, 1, 2, 3 Full a Malandro, full a Malandro, full a Malandro por adentro y por fuera Full a Malandro Mira, vale a Hansel, malzamos a Hansel Ok, Hansel al norte a las tres Una, dos, tres Full a Hansel Ok, ok, Malandro a las tres Una, dos, tres Full a Malandro Ok, mira, escucha Cuéntame, bajas Navicon, bajas a las tres Ok, limpia tus pies Limpia tus pies Ok, cuéntame, bajas Una, dos, tres Bien, muerto Mato, 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 mato Lo ya no se puede salvar Tiene sido afuera Tiene sido afuera Tiene sido afuera Que no ganaste, Navi Uy, ya mata el boss 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 Véngale arriba Véngale arriba Véngale arriba Ok, escucha, Q, baja las tres aquí Una, dos, tres Aquí está ¿Gana, Pancho? Ok, bien, bien Me ganan aquí, ganan aquí Ok, escucha, pucha Cállate Cállate Ya no están Draca a las tres Fusión a JM Ahí está Gerardo Deja de estar mamando Ahí está bajo el diálogo Ta madre, imbécil Pa' que hablas, puto chino estúpido Ay, Gerardo no te estoy mamando Uy, qué wey, 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 wey O sea, la cámara Draca a las tres Drag, no tiene sigo Una, dos, tres Y le dan sigo adentro Dicen quién está dando Eh, wey, estoy diciendo que el boss está tirando Pégale, está bien Pégale, 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 pégale Pégale, pégale Pégale atrás de ellos Pégale atrás de ellos Sigan aquí trapeando Si se pegan a un mago y todos se lo matan No bajes, no bajes Talibán Pégale arriba de 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 Talibán Tienes que trapear, imbécil Tienes que trapear, imbécil Puto estúpido Nine inservible, wey Te hacen nine, no sé pa' qué, wey Ahí está, ahí está, ahí está Ay, puta madre, bajó ¿Cuál es la Norte? El alrededor tuyo Siganle pegando, sigue pegando Siganle pegando No tengo flores, quedan cuatro Que estoy dechando en una Vuelve la Tania, vuela Tania Vuelve la Tania Va, 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 va Va, va Vete, vete 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 lo que están al sur ayudan traseando el navi wey tirando bombas full en mi wey full bombas de mí ya como traes como tres otra vez al tres va una bien 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 avance bueno todo alrededor como abajo 3 1 2 3 como las tres aguayaba 1 2 3 vamos a tener que entrar nosotros tu pancho pusial malandro son de europea nadie gana donde se european ok listales a las tres una dos tres puya mientras cuéntala pero tú tú cuenta la que iba a una dos tres la mitad lo que tenemos ahí los puro cms los puro cms los puro cms tú gordo y granico al zaydex los quinos cuéntala cuéntala como las tres huelos puro cms solamente los ms va una dos tres una dos tres amor al norte al norte a las tres al ganas una dos tres y pegale al zaydex que está en el stack abajo lo pusiendo personas todos en la riva web lo que está yo el sillo de aquí bueno ok en el norte norte derecha de liberty es una de las tres no tenemos de cds tienen sd yo te puedo dar te voy a dar 60 abajo de ti toma 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 yo tengo un minuto estoy perdiendo el peseta voy a comprar de store web y sube 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 ellos sube ellos a pegarles un y están regresando a ellos y no tenemos muchos suplentes nosotros y a las 3 1 2 3 los que son bajitos que se queden como a las 3 1 2 3 anillo poncho en frente me vale verga a otra el 1 es lo que tengan 5 segundos a las tres como las 3 fue todos una dos tres ok escucha escucha meten malandros meten malandros y que entre largos a las 3 1 2 3 1 2 3 escucha escucha algo entre las tres o no se puede verdad una dos tres una dos tres Cuéntale un combo, güey, a Malandros igual. No, güey, no, güey. No, güey, no, güey. Sí, sí, no, cuéntale un combo CD para que tenga depresión. Va, combo las tres a Malandros. Una, dos, tres. Tú, Alec, ve y compra CD, ve y compra CD. Me quedan cinco, ve y compra. Sí, sí, un putero CD, es un putero. Sí, 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 compre. ¡Anaz! Pero bueno, no sacan el pussy ya, güey. Se está muriendo, espéganle, espéganle. No tiene cío. Le peguen unos cinco al drag, pero no le puedo apotear, güey. Ya, güey. Yo le peguen un drag, yo le peguen un drag, yo le peguen un drag. Pégale todo, le peguen un drag, pégale todo, le peguen un drag. Todos, unos cinco drag y los demás apalantes porque no le puedo apotear. Ya, trocí, ya, trocí, ya, trocí. Mira, este es a las tres, aquí es a las tres. La verga. La verga, es a las tres. Una, que ya no hay, ya no hay. Mira, gordo, gordo, gordo. Si hacemos el pussy a sur izquierda, a Guayaba, lo matamos. ¿Se me ha tirado? ¿Se me ha tirado? ¿Se me ha tirado? No tengo flores, dué. Él puede puchar a Malandros. Tío, 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 lo vas a puchar a sur derecha a Guayaba y vas a entrar. Bájale a las tres tú, este. No, se me ha tirado. Te le van a las tres, va. Una, dos, tres. ¿Por qué no te pones pusieron otra vez? No, tío. Tío, pones Guayaba a sur derecha. No tengo flores, pones. Él lo puede meter a Malandros. Él lo puede meter a Malandros. Tíreme, 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 tíreme. Cuéntenme, 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 cuéntenme. Ah, güey. Tíreme, 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 tíreme. Tíreme, tíreme, tíreme. Tengo un brofil, güey. Tíreme, tíreme. Otro tina, el otro. Ej, tíreme. Abajo tuyo, Ren. Cuéntenme, cuéntenme. Cuéntenme, cuéntenme. Abajo, Kiomani, rápido, abajo. A ver, está suprima, abajo, Guayaba a ti. Ahí está suprima. Ahí se puede puchar a Malandros. A las tres puchas el que tú quieras. Destroy, Philly y DeCente Grey, todos en Navey. Lo puchas a las tres, baja Navi. 1, 2, 3 Puse a verga Queomani gana Norte Gana Norte Cállate 1, 2, 3 Ya, entra Tira bombas en Queomani, cállate 1, 2, 3 Gualeán cuando saca Full, full, full Gualeán cuando saca, tira bombas Péguense, péguense Se murió la mano de pez para albizar todo junto Gualeán, Gualeán, Gualeán No, no, tiene bombas en Queomani Ni una bomba, güey Eh, también tenía, güey Yo no tengo una misión de aquí, güey Cállense, bajen las 3, Talibán 1, 2, 3 Ya, péguense, güey Tírame bombas Tírame bombas Gane mi spot, voy en Norte Derecha Gane mi spot, voy en Norte Derecha, por favor Puta madre, gane mi spot Norte Derecha Tengo dos malas, no puedo ganar, güey Ok, escucha, escucha Bajan a mí en las 3, 1, 2, 3 ¡Destroy Philly, Sintere! 1, 2, 3 Ok, escucha Malandros a las 3, 1, 2, 3 Ganen, 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 ganen Ok, escucha, bajan a las 3, Kigo Sigue pegando, 1, 2, 3 Bien, ¿cuál? Ok, bien Escucha, bajan a las 3, Turrio Kong 1, 2, 3 Iguale usted, es bola de down de mierda asqueroso, güey Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo Guayama, bully a las 3, tiran wave, ok 1, 2, 3 Guayama, bully, guayama, bully Full, full, full Estoy pulsando malandros, güey Gane el Norte Derecha conmigo, güey Ya estuvo el que está en esta que a los putos quienes inservibles, güey Ganen, ya lo puse, ganen Cánceré el puto puyo solo, güey ¿Vale? Párese, párese el pozo, párese el pozo, está cerrado Ah, no, está abierto Ahí está, ahí está Sigue, sígueme Sigue, sígueme Ok, me llamo a las 3, 1, 2, 3 Guay, 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 guay Guay, 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 guay Tiene la fútbol bomba Spamela, guay, Darkan Conmigo, spamela, guay Ocupo que traigan ese D, güey Yo no tengo ese ya Eh, güey, tira, güey No tengo un S D, no ganando No, 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 no corras No, no corras, no corras No corras, reglésate Ok, haz contra Rus Reglésate, reglésate, reglésate Lo voy a puchar Reglésate Eh, güey, puede ganar el Norte Derecha No me matan, está bien Están todos conmigo Ok, escucha, güey Combo, güey, al horta de las 3 No tiene SEO Combo, güey 1, 2, 3 Full wave, full wave y rotación de spell Mueve está ahí Q Gordo, Gordo, Gordo Te van a reventar Mande Mande Verga Y si le cuesta un puto compu Gran Ico Y wea, el Mateo se va Tiene menos 10 Ok, Malandrus, Combu E y Gran Ico, wey Los que están al lado Ahí va, 1, 2, 3 Ay, ay Sigue le pegando, sigue le pegando Sigue le pegando, sigue le pegando Desintegran Que no me puse, que no me puse 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 No tenemos un plan Ya se puede bajar, ayer No puede bajar mal andrés Okay, pa' mi huele al norte A mí huele al norte A'very te van a ganar Va a ganar el drag Va a querer matar a este verga, wey Oye, ganarle bye No se para el mal andrés Tire le white No sirve, no puse Y viene a la copa en parriva Y m, m, m is Ahí hay dynamina escucha escucha como las tres aguayaba una dos tres ok escucha tienes que puchar los urtos una vida tiene bombas y lombas de los cuatro o una dos tres ok escucha escucha tania bajas a las tres sur pancho una dos tres no sé qué pasaron hay que salirnos de aquí no aguantando no hay supply porque es que no van a dejar salida porque hay que meternos hasta el fondo más bien ok pero bueno estoy en el río con 20 su derecha 1 2 3 puestos adentro sirac 1 2 3 muy lento no hay dos que nos afuera te voy a ir a comprar yo porque no puedo hacer nada no lo puedo creer la neta los que nunca ganaron y me meten otra vez para abajo y al lugar de que escuchen escuchen es que yo tengo yo tengo cero manos así literal cero manos se partan abajo dividan su plan a ver baja 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 deja encuentro yo no tengo SD wey yo no tengo SD wey yo sigo con SDs pero no tengo SDs no hay SDs síreme wall y bomba wey ahí está teniendo la mesa y hay otras 50 ya perdí pesceta ya voy a compararse no puede ser posible que no haya dicho esto es una puta hora destroy, filly, disintegrate a las tres abajo de Qwey 1, 2, 3 estoy llegando con SDs ya ok bien si eres por el norte ¿te puedo dar una DP? no, no, no